Y cerca del aeropuerto de la Ciudad de México quedó la obra inconclusa de lo que sería el aeropuerto de Texcoco, ¿se acuerda usted de esa muy imponente X que se veía desde el cielo? Pues ya, ya no va a ser, ese ya se acabó. Pero ¿qué va a pasar ahora justamente con esos terrenos y lo que iba de esa construcción? Autorías informaron que ya iniciaron el proceso para declararlo como área natural protegida. Se trata de poco más de 14 mil hectáreas a las que se les pretende devolver su vocación hídrica, o sea del ajo.